El humo blanco de los refuerzos comienza a aparecer en Coapa, y es que finalmente las águilas amarillas tendrán a su primer refuerzo de esta complicadísima campaña. Se trata del mediocampista colombiano, Nicolás Benedetti, quien actualmente milita en el Deportivo Cali y por quien las águilas pusieron sobre la mesa una suma cercana a los 6 millones de dólares por el 70% de la carta del jugador, según confirmaron al diario de los deportistas fuentes cercanas a la negociación. Los azulcremas ya habían sondeado hace algunas semanas al cafetalero, sin embargo, la primera opción para esa posición era Alejandro, Cacu, Romero Gamarra. Sin embargo, ante la negativa de New York Red Bulls y el precio elevado que le pusieron al argentino, la directiva americanista decidió redirigir sus esfuerzos económicos hacia Nicolás Benedetti. Y también fue buscado en este mercado invernal por independiente en negociaciones que al final no prosperaron. Con polémica, Monterrey corta la racha invicta de América de tal forma. El campeón tendrá su primera incorporación, misma que viajará a México a la brevedad para la realización de las pruebas físicas y médicas de rigor. Ejemplos a seguir una nueva presentación de América en la Copa MX traerá consigo un chance más para los jóvenes de las divisiones inferiores para mostrarse ante los ojos de Miguel Herrera. Elementos como Isaac, Aguilar, Jesús Antonio López e Iván Moreno entraron en la convocatoria para viajar a San Luis y esperan poder participar en el Alfonso Lastras. Con un proceso estable en su formación, los propios canteranos reconocen que tienen buenos modelos a seguir en la institución, como el caso de Aguilar, quien proviene de un centro de formación de Cuauhtémoc Blanco y anhela poder emularlo tanto a él como a Guido Rodríguez, hombre del cuadro actual, vengo de la escuela, de Blanco y Es una motivación venir de alguien que jugó aquí para tenerlo como un parámetro y de ahí superarlo. Es mucha motivación. Como referente me gusta mucho Guido Rodríguez y me lo pongo de parámetro en todos los partidos. Quisiera poder superarlo, expuso Isaac. Gracias por ver el video.